Estás pensando en desistir, tanta tristeza y amargura se apodero de ti. Mas hoy te quiero recordar, tienes que seguir luchando hasta el final. La permanencia es importante, siempre estar firme y constante, confiando en la promesa que Dios tiene para ti. La permanencia es importante, siempre estar firme y constante, confiando en la promesa que Dios tiene para ti. No te detengas, la victoria está cerca, no mire los problemas, piensa bien antes de desistir. Y reflexiona, piensa qué será de ti. Si ahora es difícil, imagínate sin Dios. No podrás solo, ten paciencia y espera, que solo Dios puede cambiar tu historia. La permanencia es importante, siempre estar firme y constante, confiando en la promesa que Dios tiene para ti. No te detengas, la victoria está cerca, no mire los problemas, piensa bien antes de desistir. Reflexiona, piensa qué será de ti. Si ahora es difícil, imagínate sin Dios. No podrás solo, ten paciencia y espera, que solo Dios puede cambiar tu historia. No te detengas, la victoria está cerca, no mire los problemas, piensa bien antes de desistir. Reflexiona, piensa, reflexiona piensa qué sería de ti. Si ahora es difícil, imagínate sin Dios. No podrás solo, ten paciencia y espera Que solo Dios puede cambiar tu historia